hola hola de nuevo chicas y chicos de youtube muchas gracias por estar en el canal muchas gracias a los nuevos suscriptores de verdad muchísimas gracias y bueno como vieron en el título el día de hoy vamos a estar haciendo unas charolitas y para esto voy a utilizar una placa la cual compré en moda telas y ésta me costó 90 pesos todo el rollo estaba muy económico y también estoy utilizando unas tapitas que son de leche de cartón de leche y una charolita que estoy sacando o más bien estoy reciclando de una cajita de chocolates que me regaló mi esposo el día de nuestro aniversario de la marca turín y como las vi de plástico transparentes luego luego pensé en unas bonitas charolas no sé si así las conozcan ustedes pero son charolitas o bandejas que son para decoración y bueno chicas como saben yo estuve comprando una en walmart pero pues el precio si es elevado chicas entonces podemos intentar hacerlo nosotras y como pueden ver estoy reutilizando muchos materiales que tenía aquí en la casa simplemente y bueno ahora que ya pegué las patitas que son las tapitas del cartón de leche en cada una voy a pegar cuatro patitas porque así estaba la cajita y pues bueno voy a aprovechar que eran dos tapas y así tener dos charolitas igualmente a ésta le voy a estar pegando las tapitas en la parte de abajo para que se conviertan en las patitas de la bandeja y ahora lo que voy a estar haciendo es pintarla con esta pintura que compré en walmart que es efecto metálico de color plata después de pintar las chicas ya están secas totalmente ésta se me manchó de negro de la patita de abajo pero bueno ya sí ya la dejé y ahora voy a estar pegando con la placa que recorte que les digo que compré en moda telas para ésta que es más ancha voy a utilizar esta en color plata y para la otra que es un poquito más delgadita voy a utilizar una placa que igual compré en moda telas ambas del mismo precio 90 pesos el rollo y la otra es como de perlitas a la mitad bueno y voy a pegarlas todo 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 lo voy a pegar con silicón y como pueden ver es bien sencillo pegarlo y aprovecho que tiene esta forma cuadrada y que es duro el plástico así que va a tener mayor seguridad el vidrio que le voy a poner al final y también va a tener mayor seguridad toda esta plaquita que estoy poniendo alrededor así no queda aguadita no hay peligro de que se caiga y por eso mismo es que estoy utilizando sencillamente solo silicón y bueno como pueden ver ahí ya la coloqué ya simplemente le recorte el sobrante y ahora voy a empezar a colocar el de la siguiente bandeja que son estas perlitas y la voy a estar colocando por la parte de afuera y por la parte de adentro aprovecho esta pausa chicas para darle otra vez las gracias a los nuevos suscriptores de verdad que los quiero muchísimo a todos son muy importantes para mí me siguen animando a que continúe con este bonito proyecto y la verdad es que me encanta me encanta le estoy tomando demasiado afecto a hacer muchas cositas de este tipo como saben ya no voy a trabajar oficinas y la verdad es una manera muy muy agradable de entretenerme de estar aquí en la casa de disfrutar las cosas que hago de arreglar un poco la casa y lo mejor de todo es que de manera económica en cierta forma chicas porque si se gastan los materiales pero no es la misma cantidad que si compramos las cosas ya terminadas o hechas entonces chicas bueno regresando al tema de las bandejas como pueden ver ya coloqué toda la parte externa de las perlitas y ahora solamente voy a colocar la parte interna miren la doble de hecho estas perlitas son muy manejables porque pues ya vienen a la mitad y aparte vienen como pegadas de un hilito entonces bien sencillo ya nada más las coloco hacia adentro y listo se ve muy bien de hecho a mí me gustó un poquito más esta bandejita que la de color metal las perlitas y se ven muy bonitas y bueno como pueden ahí ver miren ya está terminada y aunque si me gustaron como quedaron la pintura metálica pues no se ve totalmente en efecto espejo y tiene algunos detallitos supongo que por el material se ve como tornasol no sé no sé entonces decidí si ponerle los espejos porque tenía la duda de ponérselos o no y miren compré estos exactamente a la medida de la parte de adentro de las bandejas ya nada más los limpie con ese limpiador para espejos la franelita también es especial para espejos y los pegué con silicón miren no se cae y miren les muestro la verdad es que a mí me gustó mucho mucho el resultado aquí también voy a pegarle a la otra bandeja el espejo les digo solamente con silicón que hay que tener bastante cuidado cuando las tomamos recordemos que es para decoración como ven ahí le tuve que limpiar las manchas de las huellas digitales y bueno chicas miren les voy a mostrar cómo se ven la verdad se ven muy bien a mí me gustaron bastante se ven muy bien espero que también les haya gustado que les sirvan estas ideas para que las apliquen y bueno muchísimas gracias por estar aquí en el canal no olviden suscribirse si les gustó el vídeo ya con decoración arriba se ven todavía mejor chicas y bueno muchísimas gracias activen la campanita para que youtube les avise cuando ya subió otro vídeo muchas gracias de verdad los quiero muchísimo bye bye